Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Inician obra de 442 nuevas viviendas en Temuco. Gobernador Luciano Rivas entregó indumentaria deportiva al Club Villa Alameda de Temuco. Conoce la exposición intuitiva. Municipalidad de Villarrica homenajeó a 21 mujeres destacadas. Bomberos de Temuco constituye histórica guarda nocturna femenina. Comisión Nacional de Riego desarrolla conversatorio con agricultoras. San Antonio Unido y Academia Femenina ganaron la Copa Fútbol aniversario 143. El megaproyecto habitacional Braulio Arenas inició la construcción de 442 nuevas viviendas. Obras que tendrán un costo superior a los 25.700 millones de pesos financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía. A través del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el gobierno. Veamos la nota. Este proyecto considera 442 familias. Es un proyecto mixto. Son casas y departamentos. Estamos hablando de una inversión de más de 25.000 millones de pesos. Este es un proyecto que viene hace mucho tiempo trabajándose. Es una conformación de varios comités. Aquí hay gente también que sale de los campamentos. Entonces para nosotros este es un proyecto muy especial. Es una aposta larga. Esto se ha trabajado hace mucho tiempo. Nosotros en esta administración, en la administración del presidente Gabriel Boric, hemos estado trabajando con este comité y los comités lo saben. Pero semana a semana sorteando una serie de dificultades que ha presentado el terreno. Otro tema administrativo normativo. Así que el día de hoy para nosotros es súper importante. El año pasado entregamos los subsidios. Y hoy día, ustedes ven, las máquinas se están moviendo. Se ha avanzado en poco tiempo. El tiempo nos acompaña también. Así que nosotros estamos, junto con las familias, súper, súper contentos de este momento y de este inicio de obra. Mire, este es un proyecto que tiene una proyección de cerca de 24 meses, un poco más, para su ejecución. Las familias de campamento es un número importante dentro de las 442 familias. Hay cerca de un 50% de las familias que son familias mapuche también. Así que hay un conjunto de condiciones sociales que este proyecto reúne y que para nosotros es emblemático. Este es un proyecto que ha sido priorizado desde el primer momento por el Plan de Emergencias Habitacionales y que para nosotros es emblemático partir hoy día con el inicio de la obra. Sí, 442 familias que vienen a reducir el déficit habitacional de nuestra comuna de Temuco. Este es un proyecto emblemático. Está completo en el sector, no es cierto, entre Pedro Valdí y Fundol Carmen. Y que faltaba la entrega de subsidios. Entonces nosotros tuvimos que viajar. Hablamos con la Ceremi. Viajamos a hablar con el ministro. El ministro asumió un compromiso con estos ocho comités, de los cuales vienen muchos de años trabajando y que no había sido casi imposible obtener su vivienda por diferentes motivos. Y hoy día ver la luz, el inicio de obras. Ya la entrega de subsidios fue hace unos meses atrás. Pero con alegría recibimos esto porque este es un sector que se va a ir poblando, como pueden ver ustedes, con villas constituidas y que prontamente serán juntas de vecinos con quienes tendremos que trabajar en nuestra comuna. Pero quiero agradecer profundamente al Ministerio de Vivienda, a la Ceremi Vivienda, al director del Servio, quienes han hecho posible este trabajo en conjunto con la Universidad de Temuco, uniéndonos mancomunadamente al final del día buscando la felicidad de las vecinas y los vecinos de nuestra comuna. Bueno, las principales características son las sociales. Aquí hay un grupo de 11 comités que llevan trabajando un tiempo importante. han logrado aunar esfuerzos, coordinarse, constituirse en una sola organización y construir estas más de 440 viviendas que van a contar con viviendas y departamentos en un proyecto mixto como es tradicional en nuestro proyecto hoy día y que nos van a permitir en el transcurso de los próximos meses, probablemente durante el 2025, entregar a estas familias después de un largo periodo sus viviendas. Hay un importante movimiento de tierra acá que necesita estabilizar el suelo, asumir los desniveles para generar las óptimas condiciones para que tengamos un conjunto de alta calidad. Una tremenda felicidad, tremenda felicidad. O sea, nosotros mínimo 14 años, mínimo 14 años luchando por este sueño, así que hoy día es la primera piedra y vamos con todo. Muchas familias estamos de allegados, otras están arrendando, otras de... Y así sucesivamente, o sea, no... Se ha complicado mucho. Hay familias que ya nosotros teníamos... Personas que ya no están en este mundo con nosotros, entonces son viejitos que ya... Ya no están acá, entonces igual es una tristeza, pero vamos luchando por los que estamos y quedamos acá. Tenemos muchas familias en situación de discapacidad, igual. Así que es un gran proyecto y un bonito proyecto que estamos esperando con ansias. Intenta porque yo con esto empecé cuando mi hijo, mi hijo Felipe que está en situación de discapacidad, él empezó cuando tenía 7 años y ya tiene 26. Así que son muchos, muchos años de espera. Estamos felices, felices, nada más que eso. Uy, nosotros llevamos alrededor de 15 años ya luchando por el sueño de la casa propia y ya nos vemos el sueño concretado ya con la primera piedra que se nos viene ahora. Súper contento, súper contento, mucho trabajo, tuvimos un proceso bastante engorroso con una caída de un proyecto en el sector Antumalén. Nuevamente retomamos el proyecto acá, a lo cual ya estamos ejecutando la primera piedra después de muchos años de sacrificio y esfuerzo de toda la gente en realidad. Con el puntapié inicial y con la entrega de ropa deportiva como camisetas, salidas de cancha y chaquetas para todas las categorías del club por parte del gobernador Luciano Rivas, se dio el vamos al cuadrangular de fútbol Copa de la Amistad del Club Deportivo Villa Alameda en el Estadio Amanecer de la ciudad de Temunco. Veamos la nota. Bueno, como gobierno regional nuestro compromiso con el deporte, con nuestros niños, estamos hoy día muy contentos de poder acompañar y celebrar estos 31 años del Club Villa Alameda, un club de acá del sector Amanecer de Temuco, donde llegamos el día de hoy a acompañarlos. Ellos postularon a un FNDR del 8% de nuestro gobierno regional para poder hacer esta actividad y también financiar indumentaria, agradecer el bonito gesto, esta bonita camiseta que me regalaron. Y que en realidad para nosotros es muy importante porque esta vinculación con la sociedad civil de nuestra región de la Araucanía, con proyectos que hoy día no solamente impactan en el deporte, sino que también en la salud, en la recreación, en trabajar con nuestros niños que hoy día están jugando este campeonato, que también el deporte, todos sabemos, aleja a nuestra juventud también de las drogas, del alcohol, y es lo que nosotros como gobierno regional también queremos impactar, en la salud, en la recreación, en el deporte, en la vida sana. Así que muy contento del día de hoy, saludar también a la directiva del Club Villalameda que están haciendo un tremendo trabajo. Y hoy día esto se ve reflejado con estos partidos que vamos a tener con categorías infantiles y penecas. Así que felicitar y muy bonito evento que estamos viendo el día de hoy. Bueno, para nosotros este apoyo monetario por parte del gobierno y del gobernador que está presente aquí hoy día, para nosotros es súper fundamental. Poder cumplir con nuestros socios, con nuestros jugadores, con nuestros pequeños, grandes futuros, es súper importante. Nosotros como club tenemos la misión de poder aportar nuestro granito de arena en nuestra pequeña localidad que es aquí en Amanecer. Nosotros somos de un barrio súper pequeño que es Alameda, entonces también queremos brindarle algo bueno para nuestras personas que viven en el sector. Bueno, hoy día vamos a tener la finalización de este torneo, vamos a competir con 21 de mayo en la serie de penecas y con la serie infantil. Vamos a competir ahora contra Villa Florencia. Y lo bueno de esto es que estamos potenciando la serie menores. Para nosotros es súper importante, como decía anteriormente, que ellos vean que el fútbol aquí también es serio, para que también vean una vía de escape y que no tengan otra mala conducta o comportamiento fuera y que sí estén ligados al deporte. Lo esperamos, estamos trabajando con un equipo para poder ganar este campeonato, que nos salga todo bien, si Dios quiere. Están bonitas, las vamos a saber usar bien. Este es el primer año en el club, pero harto tiempo ya en la asociación. Así que es contento. Sí, contento de estar acá y ojalá poder ganar el campeonato con Alameda, que somos amigos y que estamos haciendo un buen trabajo con el equipo. Dentro de los panoramas para marzo, no te pierdas la exposición intuitiva en la Galería de Arte de la Plaza Aníbal Pinto. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Pinturas que evocan a la imaginación son los interesantes cuadros de los artistas Fernando Paz y Sergio Norambuena con la exposición intuitiva, que se presentarán hasta el 31 de marzo en la Galería de Arte de la Plaza Aníbal Pinto. Esta muestra tiene como intención cuestionar y reflexionar sobre el arte como una forma de expresión que va más allá de lo visual, convirtiéndolo en un medio para transmitir sus ideas, pensamientos y cosmovisión. Bueno, es una muestra bien interesante porque, bueno, es un gran formato, como ustedes lo pueden apreciar, y se va a encontrar un tipo de pintura que tal como lo dice el concepto del nombre intuitiva, parte de... es una pintura que no parte de una cosa preconcebida, sino que va creciendo en el momento, ya al momento de ir haciéndose. Justamente las obras que yo tengo aquí a mi espalda son de Fernando Paz y como si tomamos cierta distancia de la obra podemos ver que son paisajes de puestas de sol, qué sé yo, pero no es un paisaje común que todo el mundo quisiera ver, que es muy diáfano, muy claro, muy fácil de traducir y de decodificar. En este caso es la espatulada, el color, el empaste, lo que va sugiriendo al final la obra, que puede resultar casi abstracta, casi impresionista, pero es una obra que llama mucho la atención. Se tratan de obras con distintas consistencias y relieves, con el objetivo de generar en el espectador la búsqueda del significado de éstas bajo su propia interpretación, una experiencia sensorial y emocional de artistas de la zona para todos quienes les apasione el arte. Es muy importante mostrar nuestros valores, nuestra gente, cómo se desempeña en el ámbito de las artes y tener, por lo tanto, a dos exponentes nuestros es una cosa importante. Y, obviamente, que independientemente de la temática, ahora coincide que es un poco el paisaje, pero si ustedes se van a dar cuenta, luego en el paisaje de Sergio Norambuena es un trabajo distinto, ya más bien geométrico, de repente más racional, si se quiere, menos intuitivo, menos del estómago, sale más bien de la razón. Pero se van creando ciertos paisajes que son medios futuristas, que son medios de ciencia ficción, si se quiere, pero son pinturas que dan paso a la imaginación. Yo quiero invitar a toda la gente a visitar la Galería Municipal de Arte, que está justo en el corazón de la ciudad, en plena plaza de armas, frente a la Municipalidad, y los invito a visitarnos, es gratuito, absolutamente, es una galería municipal, y que es bueno que la visiten, ¿por qué? Porque siempre, mes a mes, pasamos de una expresión a una distinta de la anterior. En este caso dejamos atrás los grabados de Daniel Lagos, también académico, universitario, pero en grabado, y ahora ya estamos en el tema de la pintura intuitiva. Ya yo les invito a visitarnos, se van a llevar una grata sorpresa. Por lo mismo, si estás buscando un panorama para este mes, no te puedes perder esta muestra que se presentará hasta el 31 de marzo. Los horarios de la Galería de Arte son de lunes a sábado de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 14 horas. La entrada es gratuita. A continuación veamos otras informaciones que también son noticia. Con presencia de diversas autoridades locales, en Villarrica se realizó la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ocasión en que el alcalde Germán Vergara reconoció la labor de 21 mujeres destacadas de la comuna. Como municipio quisimos homenajear a 20 mujeres de Villarrica de diferentes ámbitos, tanto de trabajo como de profesionales, carabineros, gendarmería, bomberas, porque de verdad que esta es una instancia que tenemos que aprovechar de homenajear a nuestras mujeres. Importante es dar un poco de espacio por todo el trabajo que ellos hacen, el esfuerzo, todo lo que significa una mujer en una casa, en un trabajo. Y eso es lo importante para nosotros, así que feliz. En el fondo la idea de esta actividad es poder reconocer a mujeres destacadas de la comuna en distintos ámbitos. Ya como sabemos que las mujeres somos personas polifuncionales y tenemos diferentes roles dentro de la sociedad, entonces nosotros lo que hicimos era destacar la labor de cada una de ellas, 21 mujeres de la sociedad civil, para que nuestro alcalde, en conjunto con la comunidad de Villarrica, los vecinos, pudieran reconocer a estas mujeres de la comuna. Como trabajadora de agrícola de Villarrica, que llevo 52 años trabajando, he trabajado con tres generaciones, padre, hijo y nieto, muy bonito. Es un recuerdo muy lindo que tengo, porque al alcalde lo conozco también de muy niño. El gobernador Luciano Rivas acompañó a bomberas de la 5ª Compañía del Sector Pueblo Nuevo de Temuco en la constitución de la inédita Guardia Nocturna Femenina en la capital regional. Bueno, creo que no podíamos tener un mejor momento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que en esta constitución de la 1ª Guardia Nocturna Femenina, aquí en la 5ª Compañía de Bomberos de Temuco, donde mujeres están tomando este rol tan importante como es poder tener esta guardia. Felicitar a nuestras bomberas de la región de la Araucanía, en primer lugar, por el trabajo que hacen, por la valentía, por el valor que tienen. Y de verdad creo que todos los hombres tenemos que reconocer esta tremenda labor que están haciendo hoy día y cómo han ido ganando espacios, espacios que se los han ganado con su trabajo, con su esfuerzo y con sus capacidades. La primera vez que se constituye una guardia solamente de mujeres, ya que siempre es mixto. Yo, como mensaje a las bomberas del Cuerpo Bomberos de Temuco, a seguir adelante, seguir demostrando que las mujeres pueden trabajar a la par con los hombres y que podemos cumplir con cargos importantes en la institución y demostrar que también uno puede trabajar y tener nuestro espacio dentro de un marco donde la mayoría se ve que son hombres. Y que participan de igual forma que los hombres en cada una de las actividades y hoy día todo lo que tiene que ver con el sector Pueblo Nuevo, sector norte de Temuco, está resguardado en este caso por mujeres bomberas que corresponden a la 5ª Compañía. Los bomberos a nivel nacional son un reflejo de la sociedad, de la comunidad y en este caso los bomberos han evolucionado entregando un rol e importancia a la mujer cumpliendo labores que esencialmente la desarrollaban hace años solamente hombres y ahora como la comunidad, la sociedad también evoluciona, son también las mujeres que se integran en iguales condiciones a esta función de servicio, de protección y de ayuda a la comunidad. La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura junto a la Comisión Nacional de Riego realizaron un conversatorio con mujeres agricultoras de la región donde se dio paso al intercambio de experiencias desde los distintos roles que las mujeres enfrentan y de los avances y brechas que aún se manejan en el campo, destacando los aspectos positivos que se han mejorado en materia de riego para quienes son aporte directo en la producción de alimentos. Hoy tuvimos un desayuno muy virtuoso con mujeres de la Araucanía, con mujeres agricultoras. Invitamos a mujeres que han sido beneficiarias de proyectos de riego, a mujeres que ya están esperando sus bonificaciones, que los proyectos han sido aprobados y a mujeres que también por alguna u otra razón, sobre todo tenencia de tierra y derechos de agua, no han podido acceder al riego. Para que ellas pudieran intercambiar experiencias en relación a cómo el riego mejora su calidad de vida, cómo mejora la productividad, cómo mejora el uso de su tiempo y cómo también puede ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de su familia, para la educación de sus hijos y para poder también dar trabajo a otras mujeres que así lo requieran y poder contar su experiencia productiva. Las mujeres están trabajando también en el tema agroecológico y el riego es fundamental para llevar a cabo su proyecto. Sostuvimos un desayuno con beneficiarias, mujeres de la región, que han accedido gracias a la política de Ministerio de Agricultura a una mejor producción gracias al riego. Queremos destacar el trabajo que se realiza como gobierno, como Ministerio de Agricultura. Sin las mujeres en la región la agricultura no existe, por lo tanto tenemos que avanzar hacia mayores grados de equidad y así lograr el desarrollo justo tanto de mujeres como de hombres acá en la región del Araucanismo. El Estadio Germán Becker fue el escenario de las finales y ceremonia de premiación de la Copa Fútbol Aniversario 143 de Temuco, en la que se disputaron 114 partidos en categorías sub-13 varones y damas. Bueno, muy contentos porque fueron 114 partidos en esta Copa de Temuco donde participamos en esta oportunidad los penecas y por primera vez las mujeres. Una cantidad de equipo impresionante, una participación espectacular y que hoy día terminó con las dos finales donde salió campeón San Antonio y Academia en mujeres. Sin duda para nosotros muy contentos porque esto es lo que buscamos, una ciudad del deporte en toda su disciplina y hoy día correspondió también el fútbol. Quiero enviar un mensaje a las autoridades municipales, al alcalde y a todos los trabajadores que funcionaron con el tema del campeonato cuadrangular de niños pequeños y de mujeres. Fue un muy lindo campeonato, Provincial Temuco salió campeón y San Antonio salió en damas y San Antonio salió campeón en ser infantil, ganando en la Campo Deportivo. Estuve presente en la premiación, fue muy bonito, excelente asistencia de público. Así que felicitaciones al alcalde y a todos los funcionarios. A continuación veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este lunes silenciar las armas en Gaza y la liberación de los rehenes para honrar el espíritu del Ramadán. Sin embargo, el inicio del mes sagrado musulmán ha venido acompañado de nuevos bombardeos sobre Gaza, especialmente sobre la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, Jan Yunis y Rafah, en el sur, según las autoridades hasatíes controladas por Hamas. En las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que Hamas e Israel llegasen a un acuerdo antes del inicio del Ramadán para que la milicia islamista liberase a los 130 rehenes a cambio de un alto el fuego. En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, participaron en la ceremonia de izado de la bandera de Suecia en la sede de la Alianza Atlántica. Suecia se convirtió en el 32º miembro de la OTAN, poniendo fin a dos siglos de no alineamiento oficial. Junto a Finlandia lanzó una candidatura conjunta después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, país que había intentado sin éxito ingresar en la OTAN, que considera que un ataque a un miembro es una agresión al bloque entero. La Unión Europea anunció este lunes la evacuación de todo su personal de Haití, donde la capital Puerto Príncipe atraviesa una grave crisis de seguridad, debido a una espiral de violencia desatada por pandillas armadas que se enfrentan a la policía. También este lunes el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, viajará a Jamaica para sostener conversaciones de emergencia con líderes caribeños en la reunión de la CARICOM sobre la crisis de Haití. Luis Montenegro, el candidato de la Alianza Democrática, el partido de centro-derecha, ha ganado las elecciones en Portugal, aunque con un margen muy ajustado. La fuerza conservadora se impone al resto de formaciones, dejando a los socialistas, en el gobierno desde hace ocho años, en el segundo lugar. El resultado de la Alianza Democrática, sin embargo, está lejos de una mayoría suficiente para gobernar. Montenegro necesitaría del apoyo de la formación de extrema derecha chega. Este partido ha crecido exponencialmente desde los últimos comicios, obteniendo ahora el triple de votos que en las anteriores elecciones. En campaña electoral, sin embargo, Montenegro había descartado pactar con la ultraderecha. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan chubascos ocasionales, con una mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados. Angola estará con nubes y claros, con 13 grados de mínima y 25 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros, con 14 grados de mínima y 20 grados de máxima. Villarrica se presentará con chubascos ocasionales, con 13 grados de mínima y 21 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy, recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl. Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Informatec.